Pocas veces me gusta dedicarle mucho tiempo respondiendo a otras cosas que he escuchado en otros programas, pero creo que vale la pena responder a algo que escuché esta mañana por el podcast de nuestro querido aquí, Carlos Antonio Reyes. Llega hoy. ¿Quién? Que llega hoy. Llega hoy a Barranquilla. Ay Dios, qué dolor por eso. Voy a criticar algo que dijo, pero Rocha, habla con él para ver si quiere producir cosas aquí en el estudio. Voy a hablar con él esta noche. Entrando en la crítica que tengo, yo no sé qué tan a propósito sea esto. No quiero pensar mal, aunque a veces hay que pensar mal para hacer tal. Pero yo le escuché a Carlos Antonio Reyes en su podcast esta mañana. Yo lo escuché burlarse un poco del discurso de Néstor Lorenzo en cuanto a la unión que se necesita entre jugadores y la hinchada particularmente. Karina, como nosotros aquí analizamos ayer y como tú bien dijiste, sabemos que esto de Néstor Lorenzo es una estrategia. No somos ingenuos. O sea, hay que manejar el show mediático en el fútbol. Pero eso no significa que no sea una estrategia buena. Entonces, ¿cuál es el discurso de Carlos Antonio Reyes? ¿Quién es el enemigo primordial en este tema de la selección Colombia? Según él, los mismos jugadores. Entonces, él dice que a los que más le faltó compromiso en las eliminatorias, esto es lo que dijo esta mañana, a los que más le faltó compromiso fueron los jugadores. Perdóname, pero los jugadores, ustedes saben lo que requiere ser futbolista profesional a nivel mundial, saliendo de un país de tercer mundo. Yo no sé si la gente realmente entiende. Sí, hay un factor de suerte ahí, suerte genética, suerte que no se hayan lesionado. Pero lo que uno tiene que hacer para llegar a donde han llegado muchos de estos jugadores, aprender idiomas difíciles, vivir en culturas completamente distintas a las que ellos encontraron en su niñez, es una vaina de locos. De locos. O sea, comparen la trayectoria de Luis Díaz, la guajira con el Liverpool de Inglaterra. Son dos mundos distintos. Hace 20 años no hubiéramos imaginado eso. Entonces cuando yo veo a estas personas usar su plataforma para fomentar el odio contra los protagonistas del espectáculo, porque lo son. El odio y el resentimiento. Los jugadores son los protagonistas del espectáculo. Y los mejores técnicos lo entienden. Yo diría, bueno, ellos y los hinchas en conjunto arman el espectáculo. Lo que hace ese tipo de comentario es que le dan una cortina de humo perfecta a los bandidos de cuello blanco que encontramos en el fútbol, no solo en Colombia, pero en todo el mundo. Porque eso es exactamente lo que quieren ellos. Que los hinchas se tiran con los jugadores y que ellos se pueden lavar las manos y seguir haciendo los mismos negocios de siempre. Porque el único compromiso. ¿Dónde está Carlos Vélez? Carlos Antonio Vélez criticando de esa forma en la federación. Y el compromiso de la federación. Él los critica por ciertas cosas, pero no con la misma rabia con que él critica a los jugadores. Yo quisiera ver también esa misma rabia. Porque para mí el compromiso más importante que tiene la federación Colombia es con los patrocinadores, no con la hinchada, no con los jugadores.